Música Muy queridos hermanos, desde las instalaciones de nuestro seminario mayor, Nuestra Señora de la Esperanza, quiero hacerles llegar mi sincero, fraterno y paternal saludo de Navidad, comenzando por el entorno más próximo, que son nuestros sacerdotes, los primeros colaboradores de la acción pastoral, también nuestras hermanas religiosas y religiosos, que con su carisma han enriquecido la vida de la Iglesia a lo largo de toda su historia, como no hacer llegar también este gran saludo de Navidad a nuestros hermanos laicos, tanto en sus grupos organizados como a título personal, Quiero extender este mismo saludo también a todas las autoridades del ámbito civil, en todos sus niveles, en el campo administrativo, comenzando desde las juntas parroquiales, las alcaldías, la prefectura, la gobernación, incluso extender también este saludo a las autoridades de otros ámbitos, de educación, de policía, etc. Desde ya les deseo que pasen una feliz y gozosa Navidad, en unión con todos los miembros de su familia, que reciban las abundantes bendiciones del Señor. Las estrellas del cielo brillan para no verte llorar, que no son un instante, que llegan al cielo la tralina, que se calle el silencio, que en esta primera Navidad duerme de un pequeño, que se usa nuestra noche de mal. Las estrellas del cielo brillan para no verte llorar, que no son un instante, que llegan al cielo la tralina, que no son un instante, 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 que no son un instante. Las estrellas del cielo brillan para no verte llorar, Las estrellas del cielo하신 la vida. Las estrellas del tierra frquesas de lasr할as del cielo de la carrera. Andas al ig Memo los virales Ev義 isnos elfos. Amén.